Y en nuestra sesión de entrevistas, Edgardo Pinel conversó con el sociólogo y analista político Oscar René Vargas sobre el contexto en el cual se realizan las elecciones. El presidente Ortega apostó a esta elección y lo apostó de diferente manera. Es decir, primero dijo que no había observación internacional ni nacional, después se suprimió al Pli, después se suprimió a los partidos, a los diputados, etc. Es decir, de cara a la elección. Todas esas acciones fueron de cara a esta elección. Pero todo eso lo que él hizo fue un grave error político que hipotecó la transparencia de esta elección. Su propia elección, él la saboteó, digamos. Y a mi criterio, por lo que yo he visto y por mi propia observación personal, que han dado por lo menos 30 juntas receptoras de votos o más, observando la cantidad de personas, incluso en el mismo centro de votación que yo votaba usualmente, la afluencia era mínima. No era una afluencia que no se sentía en la elección. Entonces yo creo que independientemente de lo que vaya a decir el Consejo Supremo Electoral, que calculo yo que va a decir que el 70% de la gente participó, el presidente Ortega va a saber exactamente cuál es realmente el porcentaje de personas que no participamos. Entonces, esto lo tiene que obligarlo, y espero, a una reflexión que lo lleve a negociar, a entrar en negociaciones, a entrar en... conversando con las diferentes fuerzas políticas del país, para buscar una salida de este país. De otra manera, el deterioro va a ser mayor, pero en detrimento de todos los nicaragüenses. No solamente en detrimento de su gobierno, sino de todos. Entonces, él tiene la posibilidad que a partir de ahora, hasta enero, comience a mover y negociar posibilidades y salidas. Un chance, una posibilidad es su negociación con lo de ella. Que es un flanco abierto que está actualmente. Por eso, entonces, esa es una posibilidad. Ese puede ser, digamos, el camino de una negociación. ¿Para las elecciones municipales o más allá? Yo veo que las elecciones municipales es un camino que todavía no está muy definido. Yo veo esto como un poco lo que está pasando en Venezuela, fíjate. Venezuela, las elecciones reales van a ser el 2018, diciembre del 2018. La negociación que están haciendo es no revocatorio versus elecciones del 2017, es decir, adelantar las elecciones. Y ahí están metidos la Iglesia Católica, los cubanos, los Estados Unidos, el Chano acaba de estar allí, etc. Es decir, creo que ese es el modelo que pueden aplicar en Nicaragua. Es decir, que el proceso electoral, constitucionalmente hablando, tiene sus periodos, pero obviamente la negociación política abre, podría abrir. Acordate que aquí en Nicaragua las elecciones del 90 se adelantaron. Sí, hubo una reforma constitucional y se adelantó un año. Entonces, puede ser que se postergue un año o, digamos, seis meses más las elecciones municipales y que se hagan unas nuevas elecciones presidenciales. No sé cuál va a ser la salida, pero yo creo que se va a buscar una salida. Es decir, entonces sí, de alguna manera, esto tendría que, o significaría, desde su análisis, un punto de inflexión en Nicaragua y en la sociedad como tal, para ver las elecciones como un proceso que hay que rescatar y revalorizar de alguna manera. Yo creo que hay que rescatarlo porque la experiencia nicaragüense es muy rica en eso. A partir del año 90, es decir, las elecciones en Nicaragua han sido, digamos, hasta cierto punto como un ejemplo para América Latina. Esta ha sido la elección que pone en duda, es decir, si se continúa en ese camino o no. Dichosamente, en este proceso lo que se ha conocido es que hay muy poco, a salvo de dos hechos que yo conozco, o tal, y en la Segovia, de violencia, después ha sido muy tranquilo, eso me alegra mucho. Es decir, demuestra una voluntad política de la gente de no participar, pero también de ser cívico, de no resolver las cosas porque creen que, la gente al abstenerse, creen que hay una posibilidad. No se abstuvieron para derrocar al gobierno, no se abstuvieron para hacer un golpe de Estado, o no, no, se abstuvieron para que esto inicie una negociación, una salida. Sí, entonces, ¿cree usted que haya existido una conciencia colectiva generalizada o más bien ni los mismos que promovieron el no voto puede ser que no habían dimensionado posiblemente unos resultados como estos? Bueno, para mí me demuestra una conciencia colectiva. Ahora, lo que yo puedo estar de acuerdo contigo es que la gente que lanzó el no voto no se imaginaron la cantidad de gente que no iba a participar. Eso también, es que así pasó en los 90. En la elección del 90, también nadie pensaba que iba al frente y iba a perder. Yo sé que al interior del frente se decía que iba a ganar con el 70% de los votos, y no llegaron al 38%, ¿ya? Y ante esa hipótesis de posible negociación, ¿hay interlocutores válidos realmente de otros sectores, principalmente de la oposición? Ahí va a tener que demostrar el presidente Ortega que está abierto a todo, a las partes, digamos, que tienen personería jurídica, como los partidos que no tienen personería jurídica. Es decir, no me extrañaría mañana que partidos que hoy no tienen personería jurídica van a poder participar en esta ronda de negociaciones que no va a ser un día, sino que posiblemente, no sé, seis meses, tal vez menos. Y esa situación, ya para ir finalizando, ¿ve escenarios posibles en los cuales puede haber un acompañamiento internacional, como usted lo mencionaba, ¿realmente va a ser algo más local, más auténtico, o sí hay otros actores internacionales que están moviendo esas posibilidades de...? Mira, el hecho mismo que la OEA haya comenzado a participar es la vía para que entren los otros, los otros actores internacionales, ¿ya? recordar que en Venezuela también, es decir, el gobierno venezolano estaba en ese acuerdo que participara en el Vaticano, que estuvo de acuerdo después al final. Llegó el viceministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Shannon, y también dijo que esa era la salida. Es decir, todos están apostando a que no haya confrontación. Yo creo que aquí en Nicaragua también todos apostamos a eso también. Y entonces, bueno, va a haber, dependiendo de las negociaciones que se hagan. Pero este es un... Me da una buena espina a mí esto. De que el hecho que la gente va a obligar al presidente Ortega a reflexionar más. que no la tiene toda consigo. Porque toda la campaña creyó que la tenía toda consigo. Lo que está demostrando ahora es que no. Y ya, ahora sí, para finalizar, ¿qué rol creen ustedes que los jóvenes, que usted cree que los jóvenes y las redes sociales, que son dos componentes interesantes en este proceso electoral, van a estar jugando para, de alguna manera, la auditoría ciudadana, por decirlo así, y contrastar, de alguna manera, esos posibles resultados que usted dice que el Consejo Supremo Electoral va a emitir? Bueno, primero, las redes sociales son impresionantes, ¿verdad? Es decir, hay fotos de todas partes, de todas las juntas receptoras de votos, por lo menos a lo que he recibido yo. Y sí que me impresiona, porque esa es una muestra de una actividad política de la gente. Es un punto uno. Y punto dos, la mayoría de la gente que maneja las redes sociales son jóvenes. Entonces, ahí yo veo participación de los jóvenes. en las redes sociales, ¿verdad? Aunque no aparezcan en las calles, pues muy poco, pero lo que chatean, lo que te mandan la foto, etcétera, etcétera, son jóvenes. Yo no manejo muy, es decir, son mis hijos que me han enseñado a manejar, ¿ya? Y todos somos jóvenes. Esa es la participación de ellas, es otra manera de participar. Estamos acostumbrados a creyerte que los jóvenes participan haciendo marcha. No, los jóvenes están participando en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!